Los familiares y pacientes del Hospital Materno Infantil de Capiatá sufren ante la falta de funcionamiento del sistema de acondicionadores de aire en el lugar. De esta manera, familiares y pacientes que se encuentran en el Hospital Materno Infantil de Capiatá deben pasar la noche ante el intenso calor, ya que los acondicionadores de aire no funcionan. En el sector de maternidad, ninguno de los aparatos funciona, como en casi todas las áreas del centro asistencial. Tanto las madres como los recién nacidos sufren ante la situación. Yo estoy desde las nueve de la mañana acá, estoy así con ese calor. Impresionante eso. ¿Funciona el aire? No, no funciona. ¿Esta parte es una parte más especial, digamos, las criaturas? Exactamente, sí. Así mismo. Lastimosamente no da abasto, parece. No, la verdad que no. ¿Es mucho calor? Sí, muchísimo en el aire no funciona. Cada vez que pone eso lo agarra el calor. Eso solamente agarra y no anda bien. ¿Qué les dice que no funciona? Sí, no funciona. Así nomás luego lo dice. ¿Es desesperante este calor? Sí, no tiene todo aceto, no hace todo fiebre en nuestra bebé. Según la jefa de guardia, no pueden hacer mucho, ya que los aparatos no funcionan desde hace varios meses y su reparación implica una serie de protocolos que hay que seguir, mientras los pacientes padecen el sofocante calor. No es que uno dice se reparan y ya. Es todo un protocolo que debe seguirse dentro del ministerio para poder hacer las reparaciones. ¿De repente se puede facilitar más este tipo de trabajo, no de reparar los aire acondicionados? Podría ser, pero como te dije también juegan contra nuestra, la superpoblación que tiene nuestro hospital. No da abasto y como te dije ya anteriormente, muy seguido se descomponen por esa superpoblación que te acabo de mencionar. Y no es solamente acá la falta de aire acondicionado en todo el hospital. Lastimosamente. Mismo en esa falta de aire acondicionado, no solamente acá con los recién nacidos se nota, sino puedes ver en la otra parte de internado, donde están los chiquitos internados, donde las salas son muy calientes también. O sea que no es solamente acá, es una necesidad en todo nuestro hospital, es una carencia no solamente de maternidad, sino dentro de todo nuestro hospital. Muchos pacientes optan por llevar consigo sus propios ventiladores en un intento de paliar la problemática, que según ellos mismos afirman, ya se vuelve insostenible. Gracias.